¿Qué tal mi gente? Amigos, amigas, se desmonta la primera versión o una de las versiones, una de las mentiras, se pillan a Daniel Sancho. Vamos a ver exactamente cuál es, pero ya os adelanto que eso de que él le había dejado el pasaporte, porque él en el juzgado por lo visto ha dicho que él dejó el pasaporte porque realmente no tenía premeditado matar a Edwin Arrieta, que si no hubiera dejado dinero y ha dementido la chica de la moto del alquiler de renting que para nada, o sea que ellos lo que piden es el pasaporte, que dinero no. Fijaros que al final tú puedes depositar por el valor de lo que sea 200, 300 euros por ejemplo, y tú te puedes llevar la moto, cambiarle la matrícula, venderla, llevártela por ahí. Me explico entonces, yo lo que quieren es el pasaporte, a sabiendas de que con el pasaporte tú vas a regresar la moto a su sitio. Vale, entonces digamos que su política era el pasaporte, no había otra posibilidad de que te llevaras la moto de alquiler, a no ser que fuera con tu documentación, o en este caso su pasaporte. Vale, dicho esto, pues vamos a ver porque también Daniel Sancho ha estallado en el juicio diciendo que hay muchas mentiras y que se está jugando la vida. Aquí en Código 10 en exclusiva, Daniel Sancho ha estallado ante el tribunal, ha dicho, aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida, pero antes Sancho tiene la oportunidad de preguntar directamente a los testigos, eso es una anomalía sorprendente para nuestro sistema judicial y a la que no estamos acostumbrados. María Espínolas, estás allí, muy buenas, sabemos textualmente, ¿qué ha preguntado Sancho a los testigos que además han enfurecido un poco al juez? Así es, David, es algo que nos ha dejado totalmente perplejos, una peculiaridad del sistema tailandés, eso sí, Daniel no ha perdido la oportunidad y ha realizado numerosas preguntas que me gustaría leeros porque os van a dejar un poco... Dice Daniel, se dirige en primer lugar a la chica que le alquiló la moto, dice, la acusación dice que yo alquilé la moto porque había premeditación, ¿qué opina? El juez le ha llamado la atención, considera que es una pregunta que no tiene que ver con el caso, sino que es una valoración y... Sí, claro, y además a la chica, le está pidiendo opinión a la chica, la chica no tiene que tener opinión. Tanto es así que el juez le ha dicho, como vuelvas a preguntar algo que ya han preguntado, te sientas y te quito la palabra. En una segunda intervención, Daniel ha preguntado también a la chica que le alquiló la moto y está muy interesado en dejar claro que en lugar de dejar una fianza cuando alquiló esa moto, dejó su pasaporte, lo cual indica que no tenía intención de abandonar el país. Por cierto, tengo que decir que para alquilar una moto aquí en Tailandia hay que dejar el pasaporte, no es que lo hiciese Daniel por voluntad propia, sino que... Vale, o sea que ya se desmentiría una de las claves, una de las claves, claro. Yo quiero dejarlo todo claro para que luego, cuando salga la sentencia, sea en favor o en contra de Daniel Sancho, queden las cosas claras. Que esta primera cuestión, como que acto de voluntad de Daniel, de que él no era de forma premeditada el asesinato, era dejar el pasaporte porque, claro, él no tenía ningún tipo de problema en dejar el pasaporte porque él no iba a hacer nada malo. Sería un poco tonto de asesinar a alguien e ir dejando el pasaporte en distintos lugares a cambio de esa confianza, ¿no? Pero claro, es que aquí se desmiente que no es así, simplemente que según la política de empresa hay que dejar el pasaporte, no dinero. Sino que es algo que hace todo el mundo de forma habitual. En una tercera intervención, Daniel ha preguntado a otro testigo, ¿tú crees que con tu testimonio se garantiza que estoy acusado de asesinato premeditado? Y por último, se ha dirigido a la dueña de la villa donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo es posible que el cuchillo de cocina que encontró a la policía 15 días después que usted se lo dio, aparezca mi ADN? Nuevamente el juez le vuelve a llamar la atención. Es impertinente, no puede hacer preguntas capciosas. Tiene que hacer preguntas que el testigo conozca. Eso se lo pregunta a la policía cuando venga. Como vemos, son... Claro, esta pregunta no la hace él porque sea muy inteligente. Esa pregunta la hace Marco García Monte. La hace Daniel, pero por boca de Marco García Monte. ¿Vale? Bueno, pasamos a la segunda parte del vídeo en la cual hablan con la chica del alquiler de renting de la moto. Tan solo unas horas antes de que tenga lugar. Ahora quiero que no pierdan ojo a esta otra imagen. La vamos a ver enseguida. Es de tan solo hace unas horas, que las acaba de conseguir Código 10. Esa es la imagen que quiero que vean. Es una fotografía en exclusiva. De la moto real en la que pasean esas últimas horas, tanto Daniel Sancho como Edwin Arrieta. La moto auténtica en la que después de descuartizar a la víctima, Sancho transporta algunos de sus restos. Esta moto, que están viendo, es la que alquila dejando su pasaporte como señal. Hoy su dueña ha declarado en la primera sesión del juicio. Y ha sido muy importante esa declaración. Y la estrategia de la defensa es que dice, hombre, si yo voy a matar a alguien con premeditación, ¿ustedes creen que yo voy a dejarle a esta señora que me alquila la moto el pasaporte? Claro, la cuestión es que María Espinola nos acaba de explicar en directo que hay que dejar el pasaporte sí. Que es la chica que hemos visto anteriormente. Que el pasaporte es lo que se pide, ¿no? Que no hay ninguna otra manera de alquilar motos si no dejas tu identificación. Sí o sí. Hay que dejar una foto que hay que pagar el pasaporte sí o sí para alquilar la moto. Es decir, no hay posibilidad de dejar dinero. Pero atención, hemos hablado con la mujer que le alquila esta moto, que están viendo en pantalla, a Daniel Sancho. Hemos hablado con ella después de declarar. Por primera vez cuenta todos los detalles de su encuentro con Daniel Sancho en un medio de comunicación. María, ella es quien la alquila. Le alquila la moto personalmente. ¿Qué te cuenta? Sí, Nacho, pues un testimonio importantísimo. La pieza clave, porque es donde empieza todo. Se supone que es una de las primeras personas con las que tiene contacto Daniel Sancho cuando llega a Copangán y va a alquilar esa moto. Estos son los testigos lógicos que se deben llevar a un juicio. No un testigo que no ha tenido nada que ver, que no ha hablado nunca con Daniel Sancho y que es para decir, no, es que Edwin Arrieta era un no sé qué porque me acosaba. Y claro, si a mí me acosaba, eso significa que también acosaba Daniel Sancho. Esto es como si ahora Juan Gospina, perfectamente, podría coger, abogado de la familia Arrieta en España, cogiera alguno de los testigos a los cuales Daniel Sancho le pegó una paliza en Madrid, aquí, allí, en discoteca, con veintitantos años. En fin, es que eso no tiene nada que ver con el caso. Se trata de demostrar estos días, es reconstruir los pasos que siguió Daniel Sancho para demostrar si hubo o no esa premeditación y la primera pieza será el alquiler de la moto. Nosotros hemos podido hablar efectivamente con ella, dice que ha sido una jornada tranquila y que en el momento en el que ella ha declarado, Daniel estaba totalmente tranquilo, no ha mostrado ningún tipo de emoción. O sea, sigue igual que al principio, es verdad que pasó una temporada, según se dice, mala, en la cual los primeros días de la cárcel se le hizo difícil, pero en un principio las primeras imágenes de él, la reconstrucción, es como cualquier cosa allí, oye, con una cara normal, la cabeza bien erguida, no miraba para abajo como si hubiera hecho algo malo, como si nada, como si la cosa no fuera con él. Y en el juicio, pues igual, totalmente tranquilo, ni triste, ni alegre tampoco, evidentemente, normal, como si estuvieran dictaminando cualquier cosa, ¿no? O sea, como si se estuviera jugando simplemente si gana dinero o pierde, ¿no? Cuando aquí lo que se está jugando es la vida. Parece que está muy preocupado porque otra pregunta que le ha lanzado es dónde está su pasaporte, porque lo que hay que dejar no es una fotocopia, sino el pasaporte. Daniel le ha preguntado dónde está su pasaporte, el juez ha desestimado también esta pregunta, nosotros sabemos que su pasaporte lo tiene la policía tailandesa. Un testimonio importantísimo, es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación. Vamos a escucharla. Inclusiva el código 10. ¿Cómo has visto a Daniel Sancho? Hoy no sonrió, no mostró ninguna emoción, no se veía triste o feliz, una cara muy normal. ¿Daniel ha hablado algo durante el juicio hoy? Fue solo una vez que él se levantó y respondió sobre el pasaporte. Él nos dejó el pasaporte como fianza para la moto y se lo di a la policía porque ellos tenían mi moto. Evidentemente la moto sigue funcionando, evidentemente la moto sigue siendo utilizada. ¿Dónde encontraste la moto? En la comisaría de policía, el 5 o el 6 de agosto. ¿Te preguntó el juez o alguien para qué usó la moto? El abogado me preguntó a qué hora vino Daniel a alquilar la moto y si yo tenía una cámara de seguridad. Yo le dije que tenía, pero que en ese momento estaban rotas. Oye, qué mala suerte, tío. Hoy se ha celebrado el primer día del juicio del caso de Daniel Sancho. ¿Cómo has visto a Daniel? Venga, chicos, gracias. En la sala han declarado cuatro testigos claves para la investigación. ¿Quiénes han sido? ¿Qué han declarado? La primera en testificar ha sido una trabajadora del vertedero de Copangán, donde aparecieron los restos de Edwin Arrieta. Esos son los testigos que tienen que hablar. Todo el que ha tenido que ver con el caso y no gente de fuera. Los camiones de basura la dejan en diferentes montones. Así sabemos perfectamente de qué zona venía cada basura. Ha contado cómo se produjo el macabro hallazgo el pasado 3 de agosto. Se trataba de un tronco humano con genitales masculinos. Estaba dentro de dos bolsas, la exterior negra y la interior verde. Cuando lo vi, llamé a un compañero para que lo viera. Me sigue estremeciendo pensar en lo que dicen, de verdad. Por parte, de verdad. Las cámaras de la tienda de la moto no funcionaban en el momento que él la alquiló. Pero hay una tienda al lado que sí que le captó. Esta testigo es clave para la defensa. No, si es que es videovigilancia, como videovigilancia hay de forma habitual. Y ya no solo en negocio, mirando hacia afuera, sino en las propias viviendas. Como que aquello, la cultura desde allí es así. Y lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero vale que a lo mejor no estuviera rota la cámara en aquel momento del renting de motos. Pero bueno, siempre hay algunas cercanas que hasta el momento, que son las imágenes que hemos visto. Ya que en esa tienda se deja el pasaporte como fianza. Lo que podría demostrar la teoría de que Daniel no tenía pensado huir. También ha declarado la persona que trabajó en la recepción del hotel de lujo que reservó Edwin Arrieta. El colombiano había pagado tres noches en el lujoso complejo hotelero. En total desembolsó 700 euros. Pero el check-in lo hizo el joven español. Durmió una noche y lo hizo solo. La propietaria de la villa, que se convirtió en el lugar del crimen, también ha pasado hoy por la corte. En la vista, Daniel se ha dirigido a ella haciéndole preguntas directas como esta. ¿Cómo es posible que en el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después de que usted se lo diera, aparezca mi ADN? Una intervención que no ha gustado nada al juez, quien ha llamado la atención al acusado y ha catalogado su comportamiento como impertinente. Claro, porque está dando a entender, ¿no? Que de repente ha aparecido el cuchillo, ¿no? Con su ADN. ¿Qué casualidad? Digamos qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Está dando a entender como que está manipulada el cuchillo y como que no hay ADN ahí, ¿no? Evidentemente, esta pregunta, como he dicho antes, no sale de Daniel Sancho, sino de sus abogados, ¿vale? Que, bueno, no digo que Daniel Sancho no pueda hacer preguntas interesantes, pero yo creo que cuando uno está nervioso y tal, no puede caer en todo, ¿no? Por mucho tiempo que haya tenido pensado para esto, estas son preguntas preparadas, totalmente preparadas para el caso, para el juicio. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar primera mentira de las, digamos, importantes preguntas que se le ha hecho clave desmentida. Y es que parece ser en este caso que esta mentira podría acercarlo, ¿no? Como he marcado en el titular a la pena de muerte. En fin, veremos qué es lo que sucede. Iremos comentando toda la última hora, tanto en este canal como en el secundario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.